Muy buenos días, señores, muy buenos días, estamos en el Wizard Park empezando el juego a Colades contra Azteca No, Valley Eagle I'm sorry, Valley Eagle, me equivoqué, les pido disculpas Cuando uno viene tarde por pasar una resaca muy buena un día anterior en la noche ¿Que están lei que está? Si puedo jugarlo con el Nundio Este lo invitamos, pero le estoy diciendo que voy a rechecharse El Coyote dispone que hay mucha gente, ni gusta, a la pinche gente Déjole, pásalo Equipo colado Miren como calienta la velocidad de esos hombres La velocidad de los hombres Señores El coach del equipo La delantera Y aquí Mario Carvajal El guinello del equipo El maripozón Y aquí Jaime Y ahí tenemos El negrito La estrella, la sensación La Rita Un saludo para todos mis amigos A mi madre que me está viendo por el satélite A todos tus aficionados El tío Asistente coach De Tintengereche Y como pueden ver La grama está fresca Regada Ahorita es el primer encuentro Del Este día domingo Veintitrés de Febrero Salud Gracias. Club Deportivo Colade contra Valley Eagle. Valley Eagle los eliminó a Club Deportivo Colade en unas play-offs que tuvimos hace tres años. Desde ese momento Colade siempre ha estado ganándole a Valley Eagle. Llevan de 6-0. ¡Coy! Y arranca el partido. ¡Ábrete, negro! ¡Ábrete, negro! ¡Qué salida de Colade, señores! ¡Puro toque! ¡Anda hacia adelante, Risto! El Chele, hasta atrás en vez de andar allá del otro lado. No me desconcentren, por favor, porque el video lo tengo por el lado y la jugada por el lado. ¡Buena, Beto! ¡Buena, buena! ¡Mario! ¡Mario! ¡Abra de tu marca! ¡Ahí de ahí! ¡Chéle, déjale el suyo, el de atrás! ¡Gato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas jugadas! Ario que se le quedas viendo Ario Que se le quedas viendo Cubrila Rita, cubrila Mejor, bajala al piso Deje el hombre No se enoje No empiece a sacar su stretch Salgamos pues que aquí estamos metiditos Se salva colade ¡Lorilla! ¡Tocá, tocá! ¡No, Mario! ¡Chule, chule! ¡Chule, chule! ¡Este no se abre! Va a hacer que ver nada Pues que no jamás ¡Mira, ay, para! ¡Mira, ay, para! ¡Mira, atarde! ¡Mira, atarde! ¡Mira! ¡Mira, atarde! ¡Mira, atarde! Mira, atarde! Ojalá que something Ojalá está adelante Que están jugando muy atrasados ¡Gol de colores! ¡La gata le pegó con la cola, señores! ¡Gol del gato y su pandilla! ¡Gol del gato! ¡Gol del gato! ¡Gol del gato! Ya sabemos, pero nosotros no tenemos que meterlo con él. ¡Gol del gato! ¡Gol del gato! ¡Gol de colores! ¡Gol del gato! ¡Llega, llega! ¡Abriste! ¡Aquí va Jaime! ¡Buena, buena! ¡Abriste! ¡Abriste, Jaime! la portera un poco nerviosito porque no le han hecho el examen de alcohol si lo se lo hacen el antidote sale positivo ahorita la portera con mucho alcohol en la sangre señor no sé cómo permiten que jueguen estos partidos y porque muchos vienen 45 el más cachorro tiene 45 y el más viejo anda como en 60 exactamente las muletas simplemente que no las va a usar como karateka porque si los usan como chaco lo pasará todo y vamos a la lleva el gato miau 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 pa loco beto loco beto dase la tranquilación para la loca rita la rita va controlando qué velocidad señores de hombre toca con el chele morán el chile morán viene así un toque con la gata la gata se quita el hombre, viene y dispara wow, lo falló la gata creo que le pegó con la cola gato va acá para que lo veas Beto, está bajando mucho gato, tenés muy grande la cola lo fallaste el hombre le está quitando el trabajo al melón ahí tenemos al Carvajal Mario Carvajal, la chuleta Carvajal no tiene marca, no tiene marca controla varillas varillas para Lardo Carvajal viene con varillas, viene triangulación con Loco Beto de taquito, que jugada de lujo iban a hacer ese chaparrito que está gordito pero tiene un toque fino Loco, ayúdale más a Beto ahí está controla el portero viejo, aquí hay puro palo pero gente de cerebro gente ya experimentada este es una felicidad a esta edad estos muchachos en vez de estar en su casa en su sofá pobrecito, están durmiendo haciéndole el desayuno a la vieja porque no los deja venir el día domingo y estos muchachos hay que aplaudirles porque son muy valientes levantarse a una temperatura de 45 grados en este momento son grandes primos son todos primos demuestrenle que ese maría no deja pasar una mano regresa, no deja nada regresa ese árbitro dice que parece el primitivo maravillado si exactamente yo no se que onda ahi yo no se que onda ahi no, Wilson Carrillo no llega a esa edad ese viejo, viejo rago verde dígalo que mejor sigue chupando ahi vos lo chupo aquí se viene a correr nada más que el antidopi tenemos gente allá afuera que está orinando por ellos porque si no se quedan allá sentados vamos Mario pero yo 45, cuál es la edad 45 para arriba, puro cachorro el equipo de colade el equipo de colade está dominando ahi tenemos un jugador que se enreda solo señores esta viendo dos pelotas ese es el problema por lo de anoche mucho alcohol si la verdad tenemos que dejar de comer para que estemos en el aire no hay nada tener 45 años hay que todo lo comer chupar y comer ahí viene la Chele Morán el Chele Morán está tocando para la loca Rita que pase señores allá está Belocobeto ah, se le fue la jugada 1-0 ese toque 1-0 va el gato el gato está controlando juega para el Chele Morán el Chele Morán toca con el negro varilla esta jugada ya le la saben de memoria la portera la portera está controlando colade porque hace mucho coladera de goles club deportivo colade colade nunca lo había oído primera vez lleva la Rita para Loco Beto Loco Beto está controlando toca Rita se tardó pero es que miren ese delantero donde se quedó de primera esto viene a América todavía compadre ese es el problema las reacciones de alcohol miran visiones el jugador no joder aquí no hay la bolsa en carril ese no hay esa vía viendo mano no 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 como no la pega bien lo que pasa es que no la pega bien pero pero no que lo ha regado pero está aquí mejor Chonino estuviera entrando ya a ver esos cambios chonino 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 gol de baile higo empate el marcador uno a uno vale higo le está empatando el momento colade tuvo irse al 2 a 0 y la lo castiga tener la oportunidad de marcar y lo fallaron y ahora les empatan bueno a llorar al mercado señores el mejor caro de fruta viene mario calvajal no se me desconcentre no le entienden la jugada al chelito no le entienden la jugada al chele no le entienden la jugada al chelito no le entienden la jugada al chelito ¡Faya! ¡Faya! ¡Déjame! ¡Está haciendo el recorrido! ¿Hay a quién no...? ¡Déjame! ¡Ey! ¡Oíme! ¡Vos llegan al que tenés que llegar! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle a él! ¡Ayúdenle! ¡Ya te aburriste! ¡Te dolió la mano! ¡Señores! ¡Se le quemó el fusible a una cámara de nuestro visionario! Ponete una aquí, mira, en la cabeza porque así... ¿Cuánto tiempo es? ¿45? No, 30 minutos. O 30 minutos. Ahorita va a entrar la estrella. Ahorita ya le hice el anti-doping. ¡Ja, ja, ja! ¡Está negativo! ¡No tiene nada! ¡No tomó la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! ¡El Poi está mandando a calentar al camarógrafo! ¡Que se está dando cuenta aquí! ¡Que se está dando cuenta aquí! ¡Que se está dando cuenta aquí! ¡Sí, baja los agarritos por acá! ¡Sí! 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 la vía roja como de 4, 4, 5 minutos ya se ha desfrido hay no? ya se ha desfrido ya se ha desfrido es, uy si ahorita viene el sur el sur de esta correlón estoy llevando aquel que esta al otro lado de ellos ellos están mas joven todos los días llega a las no, yo me ronco desde el 90 desde el high school a quien? si jugo con mi bando defensor maldita si? el primero el problema es que no se va a correr ya le dije se va a correr en la tarde de mañana que estoy 47 años loco 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 hay te habla hay te habla el chile viejo si si ya 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 sabemos como juega ahí viene la policia señores como saben el wisse parque uno de los parques mas seguros en el area de north halibut siempre la policia se hace presencia a cuidar a los muchachos los lleva borrachos a su casa les contrata un uber al otro Beto quiere hacer combinación huijote hay un equipo fácil que están confiando demasiado uno a uno puta chile chile nos anda quedando mal ahorita nos están haciendo pasados estos si? si! si! no si! 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 hay me hay me como se siente si! si! este hombre ya le hice el examen, salió bien por primera vez va el equipo de colade, la lleva Jaime hace pasos para la gata, la gata cabecilla buena combinación, los cobetos los cobetos se quedó es que mire que marque más, porque Jaime se está yendo y está dejando solo a Mario con dos ah, mire, ahí está ah, Beto Beto Larrego, hombre se cansó, cambio tengo que salir para ganar aire ok, ok, ok cojote no, hombre tengo que salir al aire, cojote para que este esquino están haciendo pasado porque todo a mí, porque todo a mí llora pues, quiere llorar, quiere llorar aquí, mira, aquí a Ralo ahí está, allá va el garrobo señores, el garrobo está presionando al número 20 así ha jugado él toda su vida vaya, mire vaya, quién está marcando aquí viene donde no, vaya, vaya sale Mario a marcar ¿sabes de ti el carnet? sí ¿por qué hemos entrado? curate o bien